...se ha dedicado a ti, mi Dios, mi Salvador, y que los amigos puedan proceder al arrepentimiento. Gracias, Padre Eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Alabemos, mis hermanos. Aleluya. Tú has cambiado nuestro lamento en baile, Señor. Por eso te adoramos en este día. Y has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh, Adonai, oh, Adonai, oh, Adonai, es el Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos, los cielos cuentan tu gloria. Tus hijos, tus hijos hoy te adoran. Por todas tus maravillas, adonai. Los cielos cuentan tu gloria. Tus hijos, los hijos hoy te adoran. Por todas tus maravillas, adonai. Aleluya. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. ¿Cómo no adorarte, Señor? Por a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Eres el Dios del universo, Señor de la creación. Si los cielos cuentan tu gloria, no me callaré. Los cielos cuentan tu gloria, los hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas, adonai. Los cielos cuentan tu gloria, los hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas, adonai. Aleluya, aleluya. 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 Llenas. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. Llenas. Llenas. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. Aleluya. Aleluya. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. Aleluya. 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 El clamor de los cielos a los pueblos ya se cantan con amor Tu luz vence en las tinieblas al andar ante la cruz Llena tu gloria la tierra como el mar Una vez más, tu luz vence en las tinieblas Tu luz vence en las tinieblas al andar ante la cruz Llena tu gloria la tierra como el mar en plenitud De los montes a los valles ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos ya se cantan con amor De los montes a los valles ya se escucha el clamor de tu pueblo El clamor de los cielos a los pueblos ya se cantan con amor Señor y nuestro clamor en esta mañana es que venga tu reino Señor Que venga tu reino que se haga tu voluntad Señor Venga con poder que se haga tu voluntad Donde tú estás Donde tú estás fluye salvación Quiero más de ti Más de ti Que tu reino Dios Venga con poder Que se haga tu voluntad Donde tú estás Fluye salvación Quiero más de ti Más de ti Que tu reino Dios Venga con poder Que se haga tu voluntad Donde tú estás Fluye salvación Quiero más de ti Más de ti Que tu reino Dios Venga con poder Que se haga tu voluntad Donde tú estás Fluye salvación Quiero más de ti Más de ti Que tu reino Dios Que tu reino Dios Venga con poder Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad En nuestras vidas Señor Donde tú estás Fluye salvación Quiero más de ti Quiero más de ti Más de ti Que tu reino Dios Que tu reino Dios Venga con poder Que se haga tu voluntad Donde tú Donde tú estás Fluye salvación Quiero más de ti Más de ti Le decimos aleluya 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 Vamos redimidos Eleven su voz en esta mañana Al Cordero Santo Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Te oramos Señor Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Te amo, acércame a ti Señor Cristo Te amo, me entrego en adoración Levantaré mi voz Y en adoración Mi corazón dirá tu corazón Palabras de verdad Que quieres escuchar Son solo para ti Señor Cristo Te amo Te amo, acércame a ti Señor Cristo Te amo Me entrego en adoración Levanta tu voz Levantaré en adoración Mi corazón Mi corazón Dirá tu corazón Son palabras de verdad Que quieres escuchar Son solo para ti Son solo para ti Son solo para ti Vamos con todas Palabras de verdad Señor Que quieres escuchar Son solo para ti Son solo para ti Son solo para ti Son solo para ti Pedro me amas, él te pregunta en este día, me amas. Levantaré mi voz y en adoración tu corazón dirá tu corazón. Padre te amamos, que quieres escuchar, vamos por última vez. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son sólo para ti, Señor. Palabras de verdad que quieres escuchar son sólo para ti, Señor. Palabras de verdad que quieres escuchar son sólo para ti, Señor. Palabras de verdad que quieres escuchar son sólo para ti, Señor. Con gozo y con pandero danzaré delante de tu pueblo redimido. Palabras de verdad que quieres escuchar son sólo para ti, Señor. Delante de tu pueblo redimido la gloria de tu nombre cantaré. Palabras de verdad que quieres escuchar son sólo para ti, Señor. Toda la mañana sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria, ¡Jesucristo de Israel! Con goleos de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre canta, ¿Con qué? Con él y con mis manos. Toda la mañana sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, ¡Eres el Rey! Toda la mañana sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria, ¡Dónde están los libres! ¡Dónde está el… ¡La, la, 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 la! ¡Gózate, gózate, gózate! Toda la mañana. Toda la mañana sin parar, cantando alabanzas al Señor, Diciendo de su gloria y majestad Jesucristo tú eres el Rey Toda la mañana sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Eres el Rey de mi familia Mañana sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Eres el Rey de Israel ¡Aleluya! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Sacúdete! ¡Grito de victoria! ¡Grito de victoria! ¡Grito de victoria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Halábalé! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alaba la gloria de Dios! La, 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 la Toda la mañana, toda la mañana sin parar Cantando alabanza del Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la mañana sin parar Cantando alabanza del Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel ¡A su nombre! ¡Aleluya! No puede estar triste Un corazón que tenga Cristo Si tú llegaste triste esta mañana Dile a la tristeza I'm sorry No podemos vivir juntos Cristo está conmigo No puede estar triste Un corazón que tenga Dios Puede sentarte Pero no siente el gozo No siente la alegría ¡Aleluya! ¡Qué bueno es comenzar el día Alabando al Señor! ¡Qué bueno es comenzar el día Cantándole al Rey de Reyes Y Señor de Señores! ¡Qué bueno es comenzar el día En comunión con el Altísimo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Aleluya! ¡God is good! ¡Qué bueno es el Señor! La bienvenida a todos los que Están en medio nuestro Que la paz de Dios sea con ustedes En esta mañana Es un gozo estar aquí En la casa del Señor Los cristianos Practicamos que el domingo Es día del Señor Y digo practicamos Porque una cosa es decirlo Y otra cosa es vivirlo Y hacerlo Hoy es el día del Señor El Señor nos da demasiado Y nosotros sacamos un pedacito De eso que nos da Así que damos la bienvenida A los amigos que están en medio nuestro Las personas no evangélicas Que nos acompañan Me gustaría que levanten su mano Y se pongan de pie Para yo verle y saludarle Todos los amigos no evangélicos Que están con nosotros Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Bienvenidos 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 Fuerte el aplauso para ellos Gracias Gracias por estar aquí ¡Qué bueno! Quien le invitó Es alguien que le aprecia Es alguien que le ama Es alguien que se preocupa por usted Y quiere la bendición de Dios Para su vida Así que Aquí no le vamos a obligar A hacer nada Aquí estamos para ser instrumentos de Dios Para bendición de sus vidas Amén La bienvenida a todos los hermanos A los que aparecieron hoy Después de las navidades Y el fin de año Hay un grupete de gente Que comenzó a aparecer Pero no era porque estaban en el mundo Es que estaban trabajando Y estaban de viaje Y muchas cosas de esas que pasan Así que a todos Bienvenidos En el nombre Del Señor Es un gozo Que estén en medio nuestro Estamos contentos Porque enero Es un mes muy especial Yo le he testificado Que me encanta enero Yo me siento tan bien enero Porque enero es el mes de los comienzos Amén Y quiere el Señor Que tengamos siempre muchos comienzos Y podamos caminar en la dirección Que Dios quiere para nuestras vidas Hoy quiero orar Por un grupo de niños Que sus padres lo han traído Para presentarlos al Señor Y voy a pedir a mi coro de apoyo Que pase Y voy a pedir Que los padres y tutores De Omar Enrique de León Low Joan Emanuel Sánchez Jiménez Lian Antonio Álvarez López Carlos Elías Rosario Cuevas José Manuel José Samuel Santana Y Sara Camelia Peña Tejeda Vengan con ellos aquí Que los hermanos diáconos Nos van a ayudar Para recibirlo Y orar por ellos Bueno tenemos aquí Un nuevo espacio Este coro estaba en vacaciones Pero gracias al Señor Se activó Y están aquí Cuidado con ese micrófono No puede hacer daño Estamos listos Muy bien Los niños son de Cristo Él es su salvador Son joyas Son joyas Muy preciosas Compró las con su amor Joyas, joyas Joyas del Salvador Están Están Tierra 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 Cual luz Y dulce amor Los niños son tesoro Los niños son tesoro Que des Tierra Tierra En su amor En su corazón En su corazón En su corazón Como dice Joyas 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 del Salvador Están Cual luz y dulce amor Que bueno es el Señor Aquí tenemos siete niños que vamos a presentar ante el Señor en esta mañana El segundo domingo del mes hacemos esto Y lo hacemos imitando el ejemplo de Jesús Que cuando le trajeron niños oraba por ellos y dice la Biblia que los bendecía Eso hacemos en la iglesia cristiana evangélica Y lo hacemos número uno por gratitud o agradecimiento a Dios Porque Dios es el que da hijos Aun cuando hayan pasado circunstancias que no eran las ideales Dios es el que da la vida Y los hijos son un regalo de Dios Dice la escritura que son herencia Y en segundo lugar traemos y presentamos a los niños Porque queremos que estén bajo la cobertura del Altísimo Que el Señor los proteja Que el Señor los cubra Que el Señor los bendiga Y que tengan un desarrollo normal Para que sean motivos de alegría y de bendición para su familia Y sean hombres y mujeres útiles a la sociedad Así que vamos a orar por los niños Y vamos a orar por los padres y tutores que están aquí La iglesia me ayuda extendiendo sus manos hacia el altar Padre te presento en esta mañana a Omar Enrique de León Lou A Joan Emanuel Sánchez Jiménez A Lian Antonio Álvarez A Carlos Elías Rosario Cuevas A José Samuel Santana A Sara Camelia Peña Tejeda Y a Ginera Heredia Colomé Presento estas vidas Señor Estos infantes Que han venido como una respuesta tuya Para sus padres Como una bendición tuya para sus padres y madres Pido tu cobertura para ellos Líbralo de enfermedad Señor Líbrale de manos malignas De gente impía y pecadora que quiera hacerle daño Cúbrelo con tu gracia Con tu favor Que tengan un desarrollo saludable Líbralo de virus De bacterias De tantas malicias que hay hoy en día Que pueden dañar la vida de un bebé Líbrale Señor de violadores De gente mala Que lo quieras robar Que lo quieras raptar Que quiera hacerle daño Líbrale de accidentes Señor Que puedan acabar con su vida Señor Y que ellos sean un testimonio Permanente de tu gracia De tu amor De tu misericordia De tu favor Para ministrar a la vida de sus padres Que sus padres se sientan con la responsabilidad De criarlos en el temor a ti Que sus padres se preocupen Por cuidarlos Por alimentarlos Por protegerlos Por educarlos Por formarlos en el temor de Jehová Señor Yo te pido en esta hora Que guía a sus padres Que le de sabiduría Que le de entendimiento Que ellos puedan honrar La bendición que tu le has dado La gracia y el favor Que tu has tenido para con ellos Siendo padres y madres Dignos De ser imitados En el nombre de Jesús Declaramos bendición Sobre estas familias Amén Amén Un aplauso al Señor Joyas Joyas Que Dios bendiga a esos bebés Está En esta tierra Cual luz y dulce Amén Pueden sentarse cantores Y cantoras de Dios Gracias por Acompañarnos En este segundo domingo Siempre Hacemos énfasis En el ministerio de redes Que trabaja Dando seguimiento Al nuevo creyente Y yo quiero aprovechar Para Decirle a los nuevos creyentes Que tienen que ponerse Las pilas No pueden bajar La guardia Tienen que mantenerse Al frente De batalla Y su primera meta Es bautizarse En las aguas Así que Intégrense Si se habían Apagado un poquito Con sus clases Tenemos clases Para nuevos creyentes Los martes A las 6 y 30 Y los domingo En dos horarios A las 8 y 30 Y a las 4 de la tarde Así que Los nuevos creyentes Intégrense Estamos terminando grupos En estos días Debemos terminar Dos grupos más Antes del próximo bautismo Que es A principio De marzo Así que Pónganse en eso Actívense No se queden De lado Cuando uno se queda De lado El evangelio Hay que cogerlo Con todo Amén Ay pero tú Estás cogiendo Eso muy en serio Si en serio Que estoy En serio Que estoy con Dios No te sientas mal Por eso Hay que coger El evangelio En serio El que esté En la orilla Lo único Que se le pegue Un fao Te ha ido al play El que esté En la orilla Se le pegue Un fao Pero el que esté En el juego Es partícipe De lo que está pasando Entonces trate De estar en el juego Y estar en el juego Significa Estar activo En las cosas Del Señor Hoy tenemos Muchas cosas Que hacer Y demás Y quiero decirle Que mañana Comenzamos El ayuno De Daniel ¿Cuántos sabían eso? Si usted Es loco Con la carne Coma hoy Porque mañana La iglesia Comienza El ayuno De Daniel Hemos colocado En el mural Una serie De Instrucciones Recomendaciones Sugerencias Para que Toda la iglesia Pueda Participar El Señor Me dio Una serie De mensajes Que voy a comenzar Creía que la iba A comenzar hoy Pero No me recordé Que Que tenía Invitados El Señor Me dio una serie De mensajes Que se llaman Disciplinas Espirituales Y vamos a estar Ministrando Sobre eso En esta semana Pero Como Pablo Usó la figura Del atleta ¿Verdad? De la carrera De perseguir La meta Como cristiano Debemos Prepararnos Y hacer Lo que estamos Llamados a hacer Para mantenernos En la carrera Y para llegar A la meta Y nosotros Como iglesia Hemos entendido Que una Medida Importante Necesaria Y en muchos Casos Vital Es Comenzar El año Bien enfocado Espiritualmente Y una de las cosas Que hacemos Es esta Convocar Ayuno Como este No es Un tiempo De hacer Dieta Para rebajar La comida De diciembre No es un tiempo De entrar En moda No es Un tiempo Para variar Y tener un tema Nuevo que hablar No es eso Es una santa Convocación A un tiempo De consagración Cuando uno Cuando uno decide Voluntariamente No es un tiempo No es un tiempo Apartarme De cosas Triviales El ayuno Es bueno Es beneficioso Y es esperado En la Biblia Encontramos Muchos ejemplos Muchos ejemplos En decisiones En decisiones En decisiones Importantes Se hacía Ayuno Y oración En tiempos De crisis De batalla Se hacía Ayuno Y oración Ante Retos Y desafíos Se hacía Ayuno Y oración Usted lo va a encontrar En toda la escritura En el antiguo Y en el nuevo Testamento Jesús Ayuno Y oró Entonces nosotros No tenemos Ninguna excusa Y una de las cosas Que a mi mamá Me preocupa De la iglesia Del siglo XXI Y que no está Perseguida Y que no está Bajo fuego Es que coge El evangelio Muy light Como todo está bien Soy evangélico Ahí como Como era ser Católico Antes Íbamos cuando se moría Alguien a la iglesia O Llevábamos a Jesucristo Allá en el fondo Del corazón Allá en el fondito Fondito Bien abajo Y no es eso Lo que el Señor Quiere Entonces La consagración Que estamos convocando Solamente Debe usted Estar fuera Si Tiene un problema De salud Vital De muerte O vida O de vida O muerte Pero de lo contrario Si es miembro De esta congregación Debe Integrarse Y la gente Que no le gusta La agenda De la iglesia Entonces Debe irse Para otra iglesia Porque aquí Tenemos una agenda Y una de las cosas Que siempre hemos dicho Desde el principio De esta congregación Es que debemos estar Unidos En todo lo que hacemos Y ese ha sido Un sello Que nos ha distinguido Mucha gente Nos pregunta Sobre eso ¿Cómo es que ustedes? Yo veo que los miembros Están metidos En las cosas Porque aquí tenemos Un claro concepto De que todos Lo hacemos Unidos El año pasado Me dio mucha pena Cuando le pregunté A un par de jóvenes Están en ayuno Y uno me dijo No es que a mí Me da mucha hambre Yo dije Pero ven acá Tú te estás volviendo Loco muchacho ¿Cómo que a ti Te da mucha hambre? Y a mí no Todo por no Tomar la disciplina Si eso es Con una cosa Tan simple ¿Qué será Con una tentación Del diablo? Cuando Satanás Le ofrece Cuando Satanás Los provoca Tenemos que Consagrarnos Tenemos que Intensificar Nuestra búsqueda Espiritual Nuestras disciplinas Espirituales Un atleta Usted no ve Los béisbolistas Llegan En octubre Cuando se acaba La temporada De grandes ligas O a principio De noviembre Se pasan dos semanas Y que descansando Y ya Antes de terminar Noviembre Están haciendo ejercicio Y cuando Entra enero Eso es a mil Levantando pesas Corriendo ¿Por qué? Porque ellos quieren En marzo Estar en condición Óptima Físicamente Y la mayoría En ningún momento Dejan de hacer ejercicio Lo que hacen es Más fuerte O más lento El cristiano ¿Qué hace? El cristiano Debe estar Bien enfocado Porque Es bueno Contar los testimonios Y los triunfos En el Señor Pero no vamos A tener triunfo Si no Nos desarrollamos En nuestras disciplinas Espirituales El hombre O la mujer De Dios Que no ora Que no ayuna Que no estudia La palabra Está condenado Al fracaso espiritual Antes En los Círculos Pentecostales Había Una letra Una palabra Que Se usaba Mucho Tú necesitas Boa Biblia Oración Y ayuno Esa era La expresión Que se usaba Pero ciertamente Tenemos que hacerlo Entonces Mañana Vamos a comenzar Y Vamos a tener Una agenda Dentro de la iglesia Que estará Conectada Con eso No vamos a hacer Campaña adicional Sino que vamos Dentro de la agenda De la iglesia Estar Enfocados En eso Y Debemos Integrarnos Están las sugerencias Ahí Esta convocatoria Ni siquiera Es un ayuno Full Es un ayuno Condicional Y La recomendación Es Que vamos A consumir Solamente Frutas Vegetales Granos Enteros Líquidos Y Productos Que no tengan Verdad Harina Que no sean Fritos Que no sean Todo ese tipo De cosas Que la mayoría Sabe Los más Nuevos Pidan Orientación Si quieren Al final Hoy tenemos Reunión Con los Nuevos Creyentes De las últimas Seis semanas Pero todo el que Quiera orientación Del ayuno De Daniel Yo me voy A poner Por aquí Y le voy A hablar Y le voy A contestar Pregunta Sobre todo Los más Nuevos Aquí en este Lado De mi Derecha Pero Vamos A caminar En esa Dirección Y queremos Que el Señor Se glorifique En eso Y Que veamos La manifestación De la gloria De Dios Durante estos días De comer De darle chance A la gula Usted lo hizo Por pipá Entonces Entonces No puede ser No puede ser Tan duro Tan imposible Sacrificarse Y consagrarse Y debe Subir Su nivel De búsqueda espiritual Debe orar Más Los cristianos Deben dejar De saludar Al Señor Hello Hello Jesus Eso es lo que Hacemos Con cierta frecuencia Yo le he compartido A ustedes Estadísticas De Estados Unidos Que dicen Que los pastores Son los que más oran Y un 80% Oran menos de 15 minutos Hello ¿Usted cree que eso es posible? ¿Usted cree que si usted Nada más En la vida Come galletica Cuando le pique El moquito del dengue Usted va a resistir Usted no va a resistir Si usted come dulce Nada más Usted cree que cuando Venga un problema De salud Su organismo Va a responder No Así mismo Como en la salud física Pasa con la salud Espiritual Cuando nosotros Estamos fuertes Espiritualmente Pueden venir Los ataques Y ni cuenta Nos damos Porque Se desactivan Solo Pueden venir Las trampas Y ni cuenta Nos damos Porque pasamos Por ellas Naturalmente Porque Estamos fuertes Espiritualmente Entonces la iglesia Tiene que estar fuerte No importa que seamos Muchos No importa que estemos El grupete Es que tenemos Individualmente Que estar fuertes Espiritualmente Amén Tu fortaleza Tu fortaleza No debe estar Limitada Al día Que te congrega Sino en el trabajo En la casa Y en todos Los escenarios De tu vida Amén Así que ¿Cuántos van a ayunar? El ayuno de Daniel Gloria a Dios Vamos a darle lección A este pueblo Muchas iglesias Han decidido Imitarnos Yo lo he oído Anunciando Lo mismo Algunos Han escrito Pastor ¿Cuándo comenzamos? Yo no soy de su iglesia Pero ¿Cuándo comenzamos? Lo que quiere decir Que estamos modelando Algo Que es positivo Y la gente Lo está asimilando Amén Así que Mañana comenzamos Lo vamos a hacer Por tres semanas Si hay algún hermano El problema De la diabetes Es quizás Cuando está En un grado extremo Lo más difícil Y puede pedirle Orientación A su médico Y si su médico Le dice No, usted no puede Entonces No participe Amén Porque yo no quiero Provocarle un coma Diabético Vamos primero ahora Para que el Señor Lo sane Y luego usted Participa Amén Pero solo así Traer delante de ti En la mitad del año En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Amén Los hermanos pasan Y le dan La oportunidad De ofrendar Cantemos El Señor El Señor Y le dan En tiempos En tiempos de necesidad Hacer tu voluntad Hacer tu voluntad Sueño y anhelo Me rindo Me rindo Y ante tu altar Establece tu orden Y vengo bien Y vengo bien Y vengo bien A mi casa Toma mi corazón Y siéntate Siéntate a reinar Te declaro Señor Y dueño de mi vida Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad Establece tu orden Y vengo bien A mi casa Toma mi corazón Toma mi corazón Y siéntate a reinar Te declaro Señor Y dueño de mi vida Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad Que fácil es decirte Dios del cielo Dios del cielo Llamar en tiempos de necesidad Hacer tu voluntad Hacer tu voluntad Hacer tu voluntad Sueño y anhelo Hacer tu voluntad Me rindo Me rindo Y ante tu altar Establece tu voluntad Establece tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Estable tu voluntad Vamos por última vez Establece tu orden y vengo bien a mi casa Toma mi corazón y siéntate a reinar Te declaro Señor y dueño de mi vida Establece tu orden, quiero hacer tu voluntad Establece tu orden, quiero hacer tu voluntad Establece tu orden, mi vida no será igual Quiero invitar a los niños a subir al segundo nivel Tenemos algunos hermanos de pie Recuerden que en el primer domingo de febrero Comenzaremos nuestra nueva etapa de tres servicios Los domingos a las ocho, a las once y a las cinco Así que vaya adaptándose a ver en cual se va a quedar usted Y vamos a tener la escuela bíblica en el break Entre el primero y el segundo Porque necesitamos convertirnos en la iglesia que va a ocupar el auditorio de cinco mil personas Entonces hasta que uno no hace el espacio No puede ir a la casa más grande, amén Hay que comenzar a comprarlo electrodoméstico Así que tenemos varias reuniones con Ustedes saben que en enero yo piso el acelerador Y chequen en la agenda de reuniones con los diferentes ministerios Porque tenemos muchas reuniones comenzando este martes con Misión de los 70 Y todos los aspirantes a Misión de los 70 Vamos a recibir Palabra de Dios ¿Cuánto quieren recibir Palabra de Dios en esta mañana? Tenemos con nosotros nuestro hermano Daniel Ramírez Él es el responsable de traer esa palabra Él con nosotros Gloria a Dios ¡Qué placer es alabar al Señor! ¡Qué agradable es! Gracias hermano, pueden sentarse Cuánto disfrutamos Bendito sea el nombre de Dios Quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Lucas Vamos a leer allí en el capítulo 1 El versículo 5 al versículo 17 ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea el Señor! ¡Qué hermosas palabras tenía esa última canción! ¡Cantando muchas alabanzas hermosas! ¡Qué bien suena eso! Señor ven, gobierna mi casa Sienta, siéntate a reinar en mi corazón Quiero hacer tu voluntad ¡Oh, bendito sea el Señor para siempre! Amén Libro de Lucas En el capítulo 1 Versículo 5 al 17 Dice así Hubo Las ordenanzas del Señor Pero no tenían hijos Porque Elizabeth era estéril Ambos eran ya de edad avanzada Aconteció que ejerciendo Zacarías El sacerdocio delante de Dios Según el orden de su clase Le tocó en suerte entrar Conforme a la costumbre del sacerdocio En el santuario del Señor Para ofrecer el incienso Toda la multitud del pueblo Estaba afuera orando a la hora del incienso Entonces Se le apareció un ángel del Señor Puesto de pie a la derecha del altar del incienso Al verlo Zacarías se turbó Y le sobrecogió temor Pero el ángel le dijo Zacarías no temas Porque tu oración ha sido oída Y tu mujer Elizabeth Dará a luz Un hijo Y le pondrás por nombre Juan Tendrás gozo y alegría Y muchos se regocijarán por su nacimiento Porque será grande delante de Dios No verá vino ni sidra Y será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre Hará que muchos de los hijos de Israel Se conviertan al Señor su Dios E irá delante de Dios E irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos Y de los reverdes a la prudencia de los justos Para preparar al Señor Un pueblo bien dispuesto Oramos Señor Te alabamos en esta mañana Te bendecimos Y te damos gracias Por tu palabra buena Tu palabra santa Tu palabra poderosa Tu palabra que tanto nos ayuda Gloria a tu nombre Señor Por esa palabra que Que podemos leer Con alegría Con alegría y con libertad Queremos oh Señor Que esa palabra que Siempre es instrumento de cambio De poder De gloria Oh Señor En esta mañana sea utilizada Para derribar barreras Hacer cambios Oh Señor Bendecir Abrir puertas Y traer cosas nuevas A las vidas Que en esta mañana Están escuchando Señor Porque han abierto espacio Han abierto su corazón Tienen sus oídos prestos Y nosotros oramos Oh Señor Para que el Espíritu Santo Con el poder que emana Del trono de los cielos Haga esos cambios En esta mañana En el nombre de Jesús Oramos Creyendo Amén Aleluya Yo quisiera En esta mañana Compartir algunos Pensamientos Y El título para Esta conversación Es Llamados Para cumplir Las expectativas De Dios El formarse Expectativas Es algo Natural En el ser humano Todos nosotros Tenemos expectativas Tenemos expectativas Del país Tenemos expectativas Con los hijos Tenemos expectativas De las familias De los negocios Tenemos expectativas Hasta de los productos Que nosotros Consumimos Y de cuantas cosas más Pero Las expectativas Que crea El nacimiento De un hijo En una pareja Estéril Que se ha pasado Toda una vida Esperando Esas expectativas Son excepcionales Son algo Especial Y tal es El caso De esta pareja Zacarías Y Elizabeth A las cuales Hace Referencia El pasaje Que nosotros Acabamos De leer Hay que señalar Con mucha Atención El hecho De que Esta Pareja Era Una Pareja Santa El versículo 6 dice No que uno Porque a veces Aparece Una mujer Muy consagrada Y un marido A medio taller Ustedes lo han visto Eso muchas veces O al revés Y eso se lleva Pero No, no, no Pero aquí no Aquí dice que Ambos Para que no quepa duda Eran Justos Delante De Dios Y que Andaban Irreprensibles Hay versiones que dicen Intachables En todos Los mandamientos Y ordenanzas Del Señor Que calidad Envidiable Pero La gente Santa E irreprensible No Recibe Todo Lo que pide Y eso Hay que anotarlo Bien claro Porque Hay mucha gente En estos tiempos Enseñando Que lo que yo Declaro En fe Lo recibo Bueno pues Ahí le dice Que no Que no es así Porque Hay que orar En fe Claro que sí Porque eso Es una ordenanza Bíblica Y si no No ore Si tú no piensas Que va a recibir Pues no ore Porque no le está Orando a un muñeco Le está orando A un Dios de poder Pero yo le estoy Orando a un Dios De poder Pero también le estoy Orando a un Dios Soberano Que Tiene Sus tiempos Para Hacer sus cosas Entonces nosotros En eso Tenemos que Estar claro Yo me imagino Las lágrimas Que esta pobre mujer Sobre todo Derramó En su vida Buscando Y rebuscando Tantas veces Para ver En que le habré Fallado Al Señor Porque ella vivía En un ambiente En donde había Una teología En el ambiente De los judíos En Israel Eso era claro Una mujer Que es estéril Tiene encima Un castigo De Dios No sabremos Que habrá pasado Pero Ahí hay algo Que se mueve Hay algún Castigo No lo podían Señalar aquí Porque el testimonio Aquí dice Que eran limpios Bueno Nadie sabe Porque hay cosas Que nadie sabe Dirían alguna vecina Eso nada más Se sabe allá Si Usted lee Pasaje como En Levítico En Levítico Vende allá Y hay Hay prescripciones Donde por ejemplo El individuo Que se acostaba Con la mujer De su tío Dice El castigo Será estéril La pareja No tendrán hijos Morirán sin hijos Cuando tú leías Eso en la ley Y te veía Que tú no lo tenías Y no lo tenías Y pasaban los años Obviamente Ahí había Una presión Ustedes recordarán Las lágrimas De Ana Que son Un paradigma Son verdad Todo el mundo Desde que recuerda eso Y el texto dice Allá en primera De Samuel 1 Que Ana Dice así Y me llama la atención Aquello Oraba Largamente Eso eran Noches Y noches Y vigilias Y días Orando Y dice el texto Y llorando Con amargura De alma Eso no era Cosa sencilla Cuanto duelen Los silencios De la gente Que uno ama Pero di algo Lo dice uno Dime algo Lo que sea Pero no te quedes callado Porque el silencio allí Es terrible Pero cuando ese silencio Delante de Dios Es de gente Que está Actuando Caminando Obedeciendo De manera Fiel y piadosa Ese dolor Es Inmenso Pero Dios Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno De número 8 De 24 clases Que aparecen allá En primera De crónicas Donde se detalla Echaban suertes Y está claro Para todos Los comentaristas Los comentaristas En todas partes Que definitivamente En la misna También Era una suerte muy especial Porque el sacerdote Porque el sacerdote que entró Una vez Muy probablemente Nunca más en su vida Volvía a oficiar allí En esta presentación Del incienso De modo que Para Zacarías Este momento allí Era una ocasión especial El sacerdote entraba Y estaba allí En el altar de oro Y entonces Esparcía El incienso Sobre los carbones Encendidos Y allí había un olor Que iba a la presencia ¿Verdad? Del Señor Era una Una imagen Y Zacarías Está en aquel lugar Especial Y mientras está allí En la administración Dice el versículo 11 Se le Apareció Un ángel Y le dice Las palabras Más dulces Que un alma En angustia Puede Escuchar Tu oración Ha sido Oída Gloria a Dios A propósito Déjeme decirle Que No hay Mejor Lugar Para Escuchar Las respuestas De Dios Que La casa De Dios En esta mañana Dios puede Hablarte Y decirte Cosas Que nunca Antes Te ha dicho Y por eso Siempre Venimos A la casa De Dios Con el oído Puesto ¿Verdad? Para escuchar A ver Con que Dios Nos sorprende Aleluya Así debe ser ¿No? El ángel Le dice Tu oración Ha sido Oída Y tu mujer Elisabeth Dará a luz Un hijo Pero no será Un hijo Cualquiera El texto Dice aquí Que no se trata Solamente De responder A un problema De esterilidad Le dice Vas a tener Un hijo Y el hijo Que vas a tener Es un hijo Primero Lleno Del Espíritu Santo Desde el vientre De su madre Será Grande Delante De Dios Y en tercer lugar Ministrará Con el Espíritu Y el poder Nada más Y nada menos Que de Elías Luye Tremendo Esa fue Una escena fuerte Para Zacarías Aquí El texto Dice aquí Que al verlo Se turbó Le cogió miedo Pero claro Si tú estás orando Allí En presencia Y de repente Se aparece En un lugar Donde Obviamente Había una expectativa Allí Porque esto está claro ¿No? Allí Y lo Lo sorprende ¿Cuál es la reacción De Zacarías Cuando él le dice Todo eso? Bueno Fácil ¿Y en qué Conoceré Esto? Porque yo Soy viejo Y mi mujer Es de edad Avanzada Como dicen En el campo ¿Y para qué fue eso? Yo imagino Que el ángel Se endereza Y le dice ¿Y tú sabes Con quién Con quién Estás hablando? Tú sabes De dónde Yo vengo Tú sabes ¿Quién soy yo? Yo soy Gabriel Me imagino Que esa palabra En un sacerdote Lo Lo Puso a temblar Mucho más Porque de seguido Pensó en la figura De Gabriel Que en el antiguo Testamento Está clara Y está relacionada Con todas esas historias Sobre todo La de Daniel Y ese papelazo Que juega Gabriel Desde la misma presencia De Dios Y él dice Óyeme Estoy delante De Dios Yo no ando Por allá En la orilla Ni soy un ángel Que ayuda O que recoge Estoy en la misma Presencia de Dios Y he sido Enviado A hablarte Y a darte Las buenas Nuevas Pero como tú No has creído Estas palabras Lo siento Por ti Porque yo creí Que tú estabas Orando al Dios Que puede Ahora Vas A quedar Mudo Hasta que esto Se cumpla Tremendo lío ¿No? El texto dice Como dato Aquí Que La ofrenda Del incienso Que como dijimos Ahorita Era una imagen De las Oraciones Que el pueblo Estaba presentando Delante de Dios Entonces En ese tiempo En que él Estaba Allá adentro En el santuario De los sacerdotes Al mismo tiempo El pueblo Estaba atrás En el atrio De los israelitas Estaba Orando Y la costumbre Era Que cuando el sacerdote Terminaba Esta ceremonia Entonces Salía Afuera Y bendecía Al pueblo El pueblo Dice Dice Que aquí se tardó Que él se tardó Allá adentro ¿Verdad? Porque parece Que hubo más discurso De lo que nosotros Vemos aquí Contra el riel ángel ¿No? O no sé Si se quedó Con un down Después de eso Allá adentro ¿Verdad? Porque con el choque Que tuvo allí Quién sabe Todo lo que pasó allí La cosa es que se tardó Y cuando salió afuera La gente Está A la expectativa De la bendición Del sacerdote Pero el sacerdote Nada más dice Dice la gente El pueblo dice Vio algo Allá adentro Vio algo allí ¿Verdad? Es una historia Sumamente interesante Ahora El 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 texto Hay más Más detalles De la historia Pero no es el objetivo De nosotros Esta mañana Continúa inmediatamente En el versículo 24 Diciendo que el niño Nace ¿Verdad? Dando los detalles Allí Algunos detalles De nacimientos Y entonces Como sabemos Es un niño Que al nacer allí Hay muchas expectativas Sobre él Expectativas Que ahora Desbordan A la familia Porque todos los sucesos Que han acompañado A su llegada Ahora Hacen que se extiendan Las expectativas A toda la Comunidad Mirando Esta Historia Hay algunas Verdades Interesantes Que se confirman Y sobre las que nosotros En cierta forma Tenemos Ya conocimiento Por experiencia Propia O por experiencia Ajena Yo quisiera Que nosotros Fuéramos Sobre un par De ellas Para nuestra Reflexión En este Inicio Del año La primera Que queda allí Confirmada Es que Las expectativas Que se forman Las personas Están Limitadas Por Por la Información Que tienen Es así Primera de Samuel En ese Episodio Bastante conocido 16-7 Dice un texto Que yo digo Que debe estar Grabado de oro En todas partes En todos los lugares En todas las iglesias Allí Claro Allí El hombre Ve Solo Lo que está Delante De sus ojos Dice el Señor Lo va a ver el corazón Pero el hombre Nosotros Las personas Solo vemos Lo que está Delante De nosotros ¿Qué veía Zacarías? ¿Qué es lo que veía Zacarías? Un cuerpo De un hombre Viejo Deteriorado Y una mujer Vieja Sin probabilidades Algunas El tiempo Los había Agotado Y con ello Se habían Agotado Las esperanzas De nacimiento De un hijo Puede haber Expectativas De que un Esqueleto Envejecido Engendre Un hijo No No ¿Cuál es la información Que tiene Zacarías En su cabeza? Según la experiencia Que los hijos Nacen Cuando hay Un hombre Y una mujer Con cuerpos Llenos De vigor Esa es la información Que tiene Pero Las expectativas Se mejoran Buscando Información Con calidad Y nuestra mejor Fuente De información Es Este libro Santo Nuestra Mejor Fuente De información Es La palabra De Dios Tenemos Muchas Informaciones Pero cada vez Que tenga Un caso Cada vez Que tenga Una situación Cada vez Que tenga Alguna crisis Cada vez Que esté Atrapado No deje De consultar Esta fuente Por excelencia Esta información Es Prioritaria Si Zacarías Hubiese Pensado Aunque fuera Rápidamente En la fuente Aquí No hubiese Reaccionado De esa manera Como que tu cuerpo Está viejo Y como estaba El de Abraham Y el de Sara Y quien le abrió La matriz A Ana Y cuantos más Que hay Que están allí Que se recuerda Muy bien Cuantos milagros Tu recuerdas Que Dios Hizo Por que no pensaste En ese momento No Lo traicionó Allí Inmediatamente La información Del entorno La información De papeles Y nosotros Entonces Nuestro desafío Como creyentes Es que tenemos Que trabajar Para conformar Un Modelo De pensamiento Fundado En la Palabra De Dios Es increíble Como muchas veces Hay tantas Expectativas Dañinas Creadas En las empresas Y en las familias Sobre todo Es así ¿Por qué? Porque hay allí Unos prejuicios Establecidos Están clasificando Un consultor En la empresa Y si el consultor Es de Costa Rica Por supuesto Que es más malo Que el consultor Que viene de Europa ¿Quién te ha dicho eso? Así es Y si el chico Y si el chico Que se está casando Es un chico De tal familia De tal cosa Ese muchacho Ya vemos Las malas esperanzas Porque no hay mucha esperanza De él Porque él viene de una familia Así así No lo ha conocido Bien claramente Pero se hace una expectativa De un desastre Si esa muchacha Se casa con él Pero aquel que está allí Que sí Que de esto 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 Y esto Y esto Si esa es la información Que tú tienes Pero la otra La séptima Que tú no tienes La séptima Que tú no tienes Porque no tienes Acceso a ella Es que el tipo Es un perverso Que se acuesta A las 3 de la mañana Viendo pornografía Tú no lo sabes Eso Y te está haciendo Una expectativa Y dañando a uno Y clasificando A otros allí Atento a la información Que nada más tiene Hay que tener Mucho cuidado Con eso Porque son Expectativas Que a veces Le tronchan El camino A las personas Rechazan Etiquetan Dañan Porque tenemos Que tener pendiente Siempre eso Que nuestra Nuestras informaciones Son Limitadas Pero yo quiero Llamar la atención Alguna Y aconsejarle En esta mañana Sobre todo Gente que no está En el ámbito De la fe Oye No limite Tus expectativas Con las estadísticas Y las experiencias Tienes que abrirle Espacio A otra realidad La apertura del mar rojo No estaba En ninguna estadística No estaba No estaba No había precedente De que Nadie Después de haberlo Mordido Una serpiente Mirando nada más Una bendita cosa Montada allá En un asta Que mirando Esa serpiente El líquido venenoso Se iba a desactivar No había precedente A eso Porque las cosas Que Dios hace No tienen que tener Precedente Pueden ser únicas Y yo tengo que estar Abierto para eso No le de vueltas Ahora Dios En su gracia Ha puesto Mucha estadística Aquí si quiere ver Entra aquí Para que encuentre Estadística buena Aquí si Esta estadística funciona Porque esas cosas Que están escritas Ahí Son tantas Y tantas Porque Dios Es maravilloso Y no quiso poner Un milagro Te pone uno Levantando muertos Te pone otro Haciendo pan Te pone otro Con el agua Te pone tantas Diversidades Dice el Señor Para que crea Y se convierta Ese es Pero tiene que Abrir tu mente Que no es posible Que una gente Con un cáncer Terminal Que hacen una oración Y se sanó Si Es posible Y hay evidencias Y hay evidencias Lo que pasa Es que si te cierras Nunca podrás Ver la gloria De Dios Y tus expectativas Serán siempre Bajas Limitadas Y pobres Porque los grandes Problemas de la vida No se resuelven Con lo que nos enseñan En las universidades La tecnología No resuelve Los grandes problemas Eso está claro Las grandes crisis De la vida No están en los libritos Clama a mí Dijo el Señor Jeremia 33 3 Y yo te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Información privilegiada Ofrece el Señor allí Para que tengas Expectativas de verdad Pero de esta verdad De que Nuestras expectativas Se fundamentan En informaciones Limitadas Como seres humanos Se deduce una Segunda verdad Que es tan importante Como la primera No debemos Imponerles No debemos imponerles Nuestras expectativas A nadie A nadie Uno de los daños Dijo He estado ejerciendo Una carrera Que nunca Quise estudiar Dice Muchacha Dios mío Si Y esa mujer Ya Casi en los 50 años Decidió Liberarse Se puso a estudiar allí Y hoy día Está ejerciendo Lo que ella quería Pero Cuanto dolor Y cuanta angustia Que vivió Ella metida en eso Para satisfacer Una línea Del que daba El dinero Para estudiar Papá Con la mejor Intención Tal vez lo haría Pero Pésimo Conoco otro caso De una amiga Ahí fue la cosa Mucho más complicada Es una mujer Ya profesional Ya Está ejerciendo Su carrera Y a esa altura De juego Todavía permanecía Casi como enemiga De su padre Un distanciamiento Terrible Que Que ha ido saliendo Poco a poco De ello Porque Al padre Se le metió En la cabeza De que ella Tenía que ser Una pianista De concierto Y a la muchacha No le gustaba El piano Lo que le gustaba Era el saxo Pues no Tenía que estudiar El piano Y ella se puso A estudiar piano Hasta que tuvo La fuerza Y el poder Para decir Usted se queda Con su piano Y yo me voy Pero rompió La relación Con él Para siempre ¿Cómo es posible Que ocurra eso? No Ningún hijo Está llamado Ningún hijo No importa Que agradecimiento Que así Cuanto No importa Lo que haya Ningún hijo Está llamado A satisfacer La expectativa De su familia Como si fuese Un menú A la carta No ¿Qué le impusieron Zacarías Y Elizabeth A Juan? Nada Lea la historia Hacia adelante No No impusieron Nada No ese muchacho Tiene que ser sacerdote Porque Jehová Dijo que Que iba a ser Santo desde el vientre De su madre Y entonces No No hicieron nada Simplemente Lo dejaron libre Para que siguiera El llamado de Dios Así lo encontramos Allí Él no es ningún sacerdote Aparece por allá En el desierto En los montes Por allá Que parecía más bien ¿Cómo se llamaban De esos que andaban Metidos con muchas cosas? Los hippies Una cosa Podía ser que no le gustara Y demás Pero no ¿Cómo es eso? Hace 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 dos semanas Le Le Reprendí A un distinguido Amigo De la familia Un anciano Ya que dijo Nunca le permitía A fueranito De estar Que se pusiera Un candadito Esa basura Y cosa Y yo Y que bien Porque precisamente Ese hijo Él se queja De que casi Nunca va a verlo Digo Que bien le quedó A usted Ese ataque A un muchacho Para que no fuera joven Con disparate De eso Creó Un sistema Militar En su casa No Que Dios Nos dé Entendimiento Para eso Nuestra Nuestra Información Es limitada Pero oiga bien Que como señalamos Ahorita No es que solo Es limitada Es que hay Información Que nosotros Podemos mejorar Pero hay otra Información Que nunca La tendremos Por ejemplo Nosotros No podemos Entrar En el corazón Y la mente De otros Para saber Exactamente Que le hace Vibrar Tú no puedes Entrar a su corazón Tú no tienes Información Yo no tengo Esa información Elizabeth Tuvo A su hijo En su vientre Lo dio a luz Lo crió Junto con su padre Y ellos debieron Conocerlo Como nadie más Pero ellos No podían Saber Que cosas Que cosas Estaba Susurrando Dios En su corazón Ahí no Entramos En este Tema De Las vocaciones Las elecciones De los ministerios Esas cosas De la vida Lo más que podemos Nosotros hacer Es Aconsejar Y orar No podemos Imposir Imponer Nuestras Expectativas Jamás Que sean Lo que Dios Quiera Eso es lo Mejor Ahora En este Pasaje Se nos Da Evidencias De que Dios Si Tiene Información Total Y por lo Tanto Podemos Y más aún Debemos Y es la tercera Verdad que quisiera Recargar en esta Mañana Debemos Y podemos Tener como Objetivo Satisfacer Plenamente Las Las Expectativas De Él Asúmalas Totalmente Que en eso Si que no hay Riesgo Porque Dios No se Equivoca No que me Está enganchando Con algo Tú me estás Pidiendo eso Pero que yo no puedo No yo sé que tú Puedes Pueden ser Falsas No el Señor Nunca se pone Espetitiva Falsa Conoce Totalmente Dios Conoce A Juan Allí Desde Antes De nacer Y Trabaja Con él Como un Proyecto Desde el Mismo Vientre De su Madre Él Le pone Nombre Anuncia El perfil Que tendrá Como persona Y cuál Será Su Ministerio Y los Resultados Que recogerá Jehová Conoce El tránsito Completo Entonces Puesto que Dios Tiene Información Total Nos Conoce Plenamente Y sus Expectativas Nunca Son más Allá Recalcamos De lo que Podemos Alcanzar Usted no se Fija De una parábola Muy conocida Por ejemplo Mateo 13 Del sembrador Que el Señor Abra allí Y alaba A los que han De producir Dice A 100 por 1 A 60 por 1 Y a 30 por 1 Porque el Señor Sabe Que no todos Son De alta capacidad No todos Son de la misma Velocidad Él lo sabe Somos nosotros Que dijimos quejándonos Porque creemos Que Carlitos El menor Tiene que ser Igualito Que el Señor Segundo Y que el tercero Y que el cuarto Porque a fulanito Hizo esto No compare nada Que no son iguales No van a rendir igual Hay uno que no hay que decirle nada Ese muchacho está ahí tempranito Usted le dice Nos vamos a las 8 Y a las 7 y 40 Él está ahí afuera Esperando El otro Hay que irlo a sacar de la cama Eso es así Eso es así ¿Y qué fue lo que pasó? Un fallo Ningún fallo Nada No hay ningún fallo Nada Usted lo que tiene que saber Cómo trabajar Es eso allí Pero Dios Dios nos hizo Distintos Dispares Y en eso es lo interesante Porque ese que es el que se queda en la cama Es con el que usted se sienta todo el tiempo Y habla Y eso pasa a veces Él no tiene apuro Y lo escucha a usted Vamos a jugar Vamos a jugar a 21 Vamos a jugar a 21 Vámonos para acá Vámonos para allá Porque es menos estructurado El otro no Mira yo tengo que hacer esto Yo tengo que hacer lo otro Y entonces Es malo No Tienen su más y su menos Dios los conoce todos Y entonces el Señor A uno Sabiendo el nivel que tiene Le pone una carguita más suave Al otro le demanda A Y a este le demanda B Y al otro le demanda C No está soñando con que ese va a ser Ese es el que se le queda allí en la cama No sueñe que es que se yo Que es que se yo No, no Sueñe bien Pero sea Está muy claro De que usted tiene que tener paciencia Y comprenderlo Y amarlo En su nivel No lo ataque Con expectativas Por allá arribota Tal vez en una cosa Descubra Que es la tarea de nosotros A Dios No hay que decirle que descubra Porque eso es lo interesante Nosotros tenemos que descubrir En que funciona mejor En que área Haciendo que Es la estrella Porque el problema es que yo Lo entiendo No, no, no Que él tiene que ir Y conseguir un título De abogado Tal cosa No, tranquilo Espérate Espérate Ora al Señor Busca ver Busca información Y aclara las cosas Para ver Pero no te forja una expectativa Para forzarlo En una dirección Eso está claro El texto es bien claro El texto es bien claro Lo bueno Lo bueno Y lo agradable Y lo hermoso Es que él Siga el propósito Para el cual Dios Lo llamó Eso es Ahí sí Tú te puedes hacer expectativa Viendo que va a ser Un hombre de Dios Comprometido Comprometido con Dios Amante de Dios Ora al Señor Porque puede ser un hombre De oración De verdad De amor con la gente De compromiso Con los necesitados De buen vecino De buen todo Sí Porque eso es de Jehová Y en el llamamiento De Dios Ese paquete Siempre está para todos Ah No que Dios No me llamó A mí a amar a la gente No usted No le ha ido la Biblia Sí Todos tenemos que amar Eso sí Que Dios No me ha dado a mí Ese corazón Porque yo soy un poco duro Y soy tacaño Reprende eso La tacañería No está aquí En la información Que nos han dado La expectativa de Dios Es que tú seas dadivoso Y él te hizo Para que seas dadivoso Y te va a dar Para que tú des Eso no está Eso es para todos Ahí no hay diferencia El que se levanta tarde Y el que está a las 7 y 40 Los dos Tienen que ser dadivosos Trajeron para eso O sea Quiere decir que hay un llamado general Y hay un llamado específico Hay unas expectativas generales Que Dios tiene Y hay unas expectativas Específicas Pero no podemos nosotros Perdernos En eso Ahora Estamos hablando En esta mañana De un personaje específico Juan Y una pregunta relevante A propósito de la reflexión Es esta Que cuenta para él Y para nosotros ¿En qué medida Juan Cumplió Las expectativas De Dios con él? No podemos ahora Nosotros hacer un análisis De eso Y concluir Como si fuera un estudio Que estuviéramos haciendo De ese personaje No Pero yo creo que podemos Tener algunas fotografías Algunas imágenes Aquí De los evangelios Que nos dicen Por donde andaba El nivel de cumplimiento Pues ya vimos Lo que se esperaba de él Ahí está el anuncio Claro Desde el versículo 13 En adelante Ahora cuando llegamos A Marcos El evangelio de Marcos Por ejemplo En el capítulo 1 Y en el versículo 7 Nos dice allí Que Juan estaba Aparece allí Predicando Y anunciando Que él Es un siervo Un simple Abridor De uno Que viene Detrás De él Yo No soy Digno Dice él De desatar Agachado Encolvado Allí La correa De su Calzado Si ustedes Están Encantados O sorprendidos En algo Conmigo Esperen A que vean Al verdadero Que bonito Suena eso Como que anda En la ruta El hombre No Y en Lucas Capítulo 3 En el versículo 7 En adelante Allí aparece Juan Enseñando Que el Que no Tenga Fruto De arrepentimiento De nada Le sirve Ser Descendiente De Abraham Eso lo está diciendo A los judíos Señores Que creían Que ser Descendiente De Abraham Era una Profesión Si Un hijo De Abraham No podía Aller al infierno Jamás Usted está Loco Eso no se lo Podía decir A un judío Jamás Eso no puede Ser Les dice Además Porque él Estaba bautizando Acuérdense De eso Verdad Acá Que el Bautismo En agua Y eso vale Para hoy También No es Un simple Rito Al estilo Del judaísmo Que se requiere Un cambio De Conducta Porque si no Lo que hizo Fue que se Bañó No importa Se bañó Con la iglesia En un acto Hermosísimo Pero usted lo que hizo Fue que se bañó Y le tiraron Una bendición Pero no Eso es lo que dice Juan Pero mire Mire lo que dice Era aquí Entonces cuando él Dijo todo ese discurso Que está ahí La gente Comenzó a preguntar Y entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahí está En la respuesta A la gente En sentido general Le dijo Bueno ¿Qué hacemos? Bueno En sentido general Le dijo El que tiene dos tónicas Que le dé al que no tiene Y el que tiene que comer Que haga lo mismo Oye ¿Por dónde entra la cosa? El tipo está predicando Le está diciendo Hay que darle Lo que tú tienes Allí suelta Tú tienes 25 Correas Guardada Y nada más Te ha puesto Como cuatro ¿Qué buscan Todas las otras Correas Guardada? ¡Dale lo que tiene allí! ¡Suelta eso! ¡Comparte! Que eso es testimonio Y aparecen unos publicanos Que como ustedes saben Siempre estaban Cobrando un chin más Le metían Sus cositas ¿No? Eso era No sabemos Cuáles serían los públicos Hay una gente Hay una gente Aquí Que usted ve Señores Usted ve que lo Los plátanos Los plátanos Baratos 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 Y tú ves Pero tú no lo encuentras Nunca No Siempre están allá arriba Llega al supermercado Y están caros ¿No? ¿Verdad? Y encuentran los aguacates Y la cosa Y tú dices ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Dónde? No hay gente Siempre agarrando ¿Y qué dice? A todo ese grupo Que está allí Que está cogiendo Más de lo que le toca ¿Qué le dice él allí? No exigen más De lo que está ordenado ¿Listo? Y al soldado Militares Que estaban allí Que están preguntando ¿Y entonces A nosotros qué? ¿Nos tocará algo? Le dice Sí, claro No extorsionen Al que se fue en rojo Pone la multa No más Entonces Uno se da cuenta aquí Que el mensaje Que está dando Juan Es un genuino Adelanto De lo que va A predicar Jesús Sí El hombre Ha asumido Con todos los riesgos Ese discurso Y esto es lo que está Predicando Pero más aún En Lucas 3.19 Se atrevió demasiado Porque dice el 3.19 Que reprendió a Herodes Por la mujer que tenía ¿Y cuál era la mujer Que tenía Herodes? Herodes Santipa Un asesino Fichado Ah, pero en uno De esos viajes Que fue a Roma Ya Se puso a Yo no sé Quién haría Ojo bonito Pero le cayó bien La mujer del hermano Y se la llevó Y se casó con ella Y Juan Lo reprendió Y le dijo Que esa mujer Que tenía No le correspondía Lo reprendió Eres un perverso A ese tipo Bueno, ya sabemos Cómo terminaron las cosas Se le costó la muerte En largo plazo Pero él no estaba aquí Para defender su vida Estaba aquí Para cumplir Las expectativas De Dios Con él Qué interesante Es No estaba midiendo Allí Estaba dando Lo que Dios Le había Mandado A dar Él sabía Que se la estaba Jugando hermanos Porque todo El mundo Conocía A Herodes Antipas Pero cuando Las expectativas De Dios Se apoderan Del corazón De un siervo Como era él Entonces No queda Otro camino Seguir La meta Hasta la cruz Si es necesario Pero Aparte de todo esto Con todo este Estilo que tenía Y este desafío Y este coraje Que tenía Ya lo sabemos No solamente Se trata Ahora De que hay un individuo Que llegó con un nacimiento Que todo el pueblo Fue testigo De lo que hubo Allá adentro En el lugar santo De como nació De que era una pareja estéril Ya de ancianos Y todo esto Sino que ahora En la vida misma Que está teniendo El individuo Está desafiando todo Y rompiendo Todos los Los niveles Y todos los estándares Por todas partes Por supuesto Que eso que hace Sube la popularidad Sube los aplausos Y el hombre En este momento Se ha hecho Famoso Y en el versículo 16 Que nosotros Leíamos ahorita Del mismo capítulo Uno de Lucas Perdón En el tres Que estábamos En el quince Como el pueblo Estaba a la expectativa Oiga que Preguntándose Todos en sus corazones Si acaso Juan Sería El Mesías Y Juan Juan Que no está Para responder A las expectativas Del pueblo Juan no es Al estilo De un político De turno Cualquiera Que yo estoy aquí Para hacer lo que El pueblo diga Si porque ese es el punto El pueblo Es el que tiene la razón Y yo me debo Al pueblo Y por el pueblo Y en ese apoyo Pues amarran Lo que ellos quieran Pero Juan no está Para seguir Expectativas del pueblo Juan se para Delante del pueblo Y le dice Yo a la verdad Os bautizo en agua Pero viene Y aquí está el discurso Otra vez Uno más poderoso Que yo De quien no soy digno De saltar la correa Del calzado Él los bautizará En espíritu santo Y fuego Aclara de inmediato A mí No No hay por qué Estar pensando En mí En este momento Y eso Queda ratificado Mucho más todavía Cuando ya viene Jesús Y en San Juan 3.22 Nosotros lo encontramos Allí Con los discípulos De él En una conversación Interesantísima Llegó Jesús Y cuando llegó Jesús Ahora llegó uno Más popular Que Juan Sí Porque Si Juan era popular Por lo que hacía Este sí que es popular Porque este dice Cosas que Juan No podía decir Este le dice Tengan cuidado Con lo que están pensando Ahí ahora Y dice Juan no tenía ese dominio No Eso era así Y yo soy Antes que Abraham ¿Cómo? Espérate No, es verdad Todos sabemos ¿Y qué ocurre con Juan? Bueno Que comienza A perder popularidad Y los discípulos De Juan En el capítulo 3 Y en el versículo 26 Le llaman La atención Maestro Mire El movimiento El partido El partido Se está casi Cerrando Porque Aquí estamos Perdiendo gente Rabí El que estaba Contigo Al otro lado Del Jordán Al que tú Ayudaste De quien tú Diste testimonio Porque él fue Que bautizó a Jesús De quien tú Diste testimonio Él también Bautiza ahora Oye Que cosa Y todos Van A él Wow O sea Aquí Nos estamos Quedando Solos Y que Le dice Juan Ustedes Son testigos Versículo 28 De que yo Se lo dije No soy El Cristo Sino Que soy Enviado Delante De él Y en el Versículo 29 Le dice En la boda El novio Es el punto De atracción El amigo Del novio Que en la tradición Allá Era alguien Que ayudaba A preparar La fiesta Y ayudarle Con la habitación Y todas esas cosas El amigo Del novio Se goza En que El novio Sea la atracción Yo Soy El amigo Del novio Aleluya Por eso Se están Yendo Él está Captando Más Atención Que bueno Dice el versículo 20 Al final Mi gozo Está completo Es necesario Que él Crezca Y yo Disminuya Las expectativas Que yo tenía Que yo tenía Que cumplir Las cumplí Lo que Dios Esperaba De mí Ya lo hice Mi tiempo Termina Le abro paso Al siguiente Proyecto De Dios Aleluya Que hermoso Eso hermanos Alguien Un Amado hermano Escribió Unas Frases Tan hermosas Al considerar Esta palabra Yo se la quiero Compartir Dice él Sería Más fácil La vida Si hubiera Más Personas Dispuestas A representar Papeles Secundarios Muchos Quieren Ser Protagonistas Pero Juan No era Uno De ellos Sabía Muy bien Que Dios Le había Asignado Una Misión Subordinada Nos ahorraríamos Mucho Resentimiento Y frustración Si nos Diéramos Cuenta De que Hay ciertas Cosas Que nos Corresponden Y Aceptáramos De corazón E hiciéramos Lo mejor Posible La labor Que Dios Nos ha Asignado Y no más Cualquier Cosa Que se Hace Para Dios Es Grande Por naturaleza Aleluya Que verdad Más clara Por eso Con respecto A Juan El Señor El Señor Dijo Unas Palabras Tan Hermosas Y tan Ciertas Que siempre Debiéramos Recordarlas Y anhelar Que se Aplicaran Para nosotros Dijo Era Hablar De Juan Juan Era Una Antorcha Que ardía Y alumbraba Termino Hermanos Entonces Señalando Que El resumen Del desafío Del cristiano Es Bien Sencillo A la luz De la palabra Nuestro desafío Es Vivir Para cumplir Las expectativas De Dios Estamos en el inicio De un año Y el pastor Ahorita decía Que bueno Le gustaba El principio De año Porque verdad Hay muchas cosas Que se pueden Comenzar Y yo creo Que en Un inicio De año Así es propio Para que nosotros Nos postremos Con Con anhelo Ardiente En búsqueda Profunda Rogando Anhelando Que el Señor Nos indique Con precisión Sus expectativas Para el 2016 Que no sabemos Si es el último año Que nos dará Pero que no sigamos Adelante En una rutina Mundana No Detenernos Y mirar En que es Que Dios Quiere que yo Me enfoque En este año Como yo Puedo Cumplir Sus expectativas Para conmigo Eso debiera ser Verdad Una Una oración Muy seria De parte de nosotros Pero eso también Incluye A los que todavía No han entregado Su vida Al Señor Solo que En el caso De ellos Todo lo que Dios Espera Se puede Resumir En Dos o tres Palabras Que entreguen Su vida Al Señor Esa es la expectativa De Dios contigo En este año Ojalá Que esa expectativa Se pueda cumplir En esta mañana Sería fabuloso Que Dios Nos ayude Aleluya Que el Señor Bendiga a Daniel Por esta palabra Y como él decía A los amigos Le decimos En este momento La expectativa De Dios Es que tú Aproveches Lo que él Quiere Hacer contigo Que tú Aproveches Su llamado Que tú Aproveches Su sacrificio De amor Para beneficiarte Que tú Aproveches Que él Te trajo Aquí La expectativa De Dios Es que tú Aproveches Que tiene vida Todavía Para salvarte La expectativa De Dios Es que tú Aproveches Que hoy Estás consciente Y tienes la oportunidad Voluntariamente De tomar Una decisión Que cambie El rumbo De tu vida Y que tenga Trascendencia Para la eternidad La expectativa De Dios Por lo que Él ha hecho Y por lo que Dice su palabra Es que tú Hoy Abandones El pecado Y te conviertas A Cristo Nosotros Vamos a cantar Un cántico De llamado Y mientras Lo cantamos Tú te vas A levantar Y va a venir Aquí Vas a pasar Aquí al frente Nosotros vamos A orar Por ti Y te vamos A guiar En esa oración Importante Para Confesar A Cristo Como Señor Y Salvador De tu vida Para eso Es que te llamamos En esta hora No te vamos A echar un agua No te vamos A echar Un polvo No te vamos A echar Nada De esta tierra Simplemente Te vamos A guiar En una oración Y luego Vamos a orar Por tu salvación Mientras cantamos Todo el que Quiera convertirse Todo el que Quiera comenzar A vivir La vida Que Dios Espera Que viva Levántese Y venga Aquí al altar Queremos orar Por usted Amigo Amigo ven Acércate Al Señor Amigo ven Que tienes El perdón Amigo ven Jesucristo Jesucristo murió Por ti Sé valiente Y no te aflijas Porque Cristo Te ha encontrado Él bajó Desde su trono Para venirte A salvar Quien se levanta Y pasa al altar Ven Acércate Al Señor Estamos esperando Por ti Aquí hay personas Que te van a apoyar Y te van a acompañar Suelta el temor Suelta La preocupación Suelta Jesucristo Todo lo que te puede A temorizar Y di Hoy yo doy El paso de fe No te aflijas Porque Cristo Te ha encontrado Él bajó Desde su trono Para venir Quien se levanta Y acepta Cristo Como su Salvador Amigo Ven Acércate Al Señor Levántate En el nombre De Jesús Ven Que tienes El perdón Amigo Amiga Ven Jesucristo Tiene Expectativa Contigo Sé valiente No te aflijas Porque Cristo Te ha encontrado Él bajó Desde su trono Para venir Te a salvar Por última vez Te lo digo Cantando Ven Acércate Al Señor Pasa En esta hora Ven Amigo Ven Dios bendiga A los jóvenes ¿Quién más? Amigo Amiga Ven Jesucristo Murió Por ti Dios Tiene expectativas Contigo Sé valiente Y no te aflijas Porque Cristo Te ha encontrado Él bajó Desde su trono Para venir Para venir A salvar Voy a terminar El llamado Pero Yo creo Sin temor A equivocarme Que aquí hay más personas Que necesitan Dar el paso De fe Y los quiero Motivar A que se atrevan Nosotros lo hicimos Un día Y tenemos que decir Que nos ha ido bien Si tú lo haces Estoy seguro Que te irá bien Te irá bien Porque el principal Problema del ser humano En esta tierra Es estar Lejos de Dios Y cuando tú te acercas A Dios Cualquier cosa Pasa a un segundo Plano Lo mejor Está hecho Cuento cinco Y termino el llamado La iglesia Me ayuda a interceder Sé Que hay más personas Tocadas Que Dios Lo ha traído Hay dos personas Que llegaron Decididas El Espíritu Santo Me lo confirman Y todavía No han pasado Llegaste decidido Llegaste decidida Consciente Que quieres Servirle al Señor Pero estás Batallando Con el momento Que ha llegado Ahora Satan Ha puesto Cosa en tu cabeza Y te ha dicho ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer aquello? ¿Cómo vas a vivir con esto? ¿Cómo vas a vivir con aquello? La palabra de Dios Dice que tenemos que Venir al Señor Como estamos En la condición Que estamos Y el Señor Nos va a guiar Y nos va a ayudar A superar Todos los problemas Cuento cinco Y termino el llamado Uno ¿Quién más Da el paso de fe? Se levanta y viene aquí Dos ¿Quién más? Aceita el llamado De Dios Para su vida Tres ¿Quién más? Eres tú De lo que quiere La bendición de Dios Pero no quieres Al Dios que bendice Eso es un error Cuatro ¿Quién más? Se levanta Aprovecha el llamado De Dios Para tu vida Ahora que estás vivo Porque mañana tú Porque mañana tú no sabes Hoy sí sabes Pero mañana no Cinco ¿Quién más? Aprovecha el llamado Que Dios Le está haciendo En esta mañana Dios espera Que tú aproveches Si tú no lo haces Será Tu responsabilidad Y no te podrás Quejar Ni podrás hacer Como el hombre Rico aquel Que le reclamó Abraham Para que cambiara Algo Cuando ya no podía Dice la escritura El tiempo aceptable Es hoy Ahora Por última vez ¿Hay alguien más? Si trajiste una visita Dile Oh Ahora podemos pasar Ahora puedo acompañarte ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Aleluya El Señor te quiere salvar Te quiere libertar Quiere glorificarse En tu vida Quiere darte La salvación Y el perdón De tus pecados No importa Cuántos años Tenga Batallando Dios bendiga A la señora Acompáñela ¿Hay alguien más? Quiero que tú Tengas la oportunidad En esta hora Aleluya Aleluya Que bendición ¿Hay alguien más? Acércate al Señor ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Iglesia Oh Intercede Que yo Siento que hay Batalla espiritual ¿Hay alguien más? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Crees que Dios Debe seguirte llamando? Si fueras tú Que estuviera llamando Y hubieras recibido Los rechazos Que tú le has hecho A Dios ¿Crees que deberían Seguirte llamando? Entonces el tiempo Aceptable Dice la palabra Es Ahora Debo orar Debo orar Por los que han pasado Insisto Por última vez Hay alguien más Que quiere hacer El compromiso Yo no te estoy diciendo Que crea en Dios Es hacer compromiso De vivir una vida Con Dios Voy a orar Por los que han pasado Cierren sus ojos Y van a repetir Conmigo Esta oración De fe y confesión En voz alta El Espíritu Santo Me dice Que hay alguien más Todavía Que hay dos personas Tocadas En el templo Que vinieron Convencidas Yo no sé Quienes son Pero le estoy insistiendo Porque Tengo El deber De completar Esta parte Pero Hay un reclamo De amor Por segunda vez El Espíritu Santo Me ha Instruido Dos personas Que vinieron Convencidas Ellos saben Que deben Pasar Hoy Aleluya Aleluya Venga Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya 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 Quiero orar Con ellos Que han pasado Todavía Todavía me falta A una persona Más Cierren sus ojos Y van a repetir Conmigo Si quieres pasar Mientras yo estoy Orando Muévete Todos ustedes Que han pasado Digan conmigo En voz alta Señor Señor Jesucristo Te pido perdón Por todos mis pecados Me arrepiento De los errores Que yo he cometido En este momento Me humillo Delante de ti Acepto mi responsabilidad Y te pido Una oportunidad Señor Perdóname Y recíbeme Como el Padre Recibió Al Hijo Pródigo A partir de hoy Yo hago el compromiso De vivir en obediencia De servirte De corazón Y testificarle Al mundo Que tú eres Mi Señor Y tú eres Mi Salvador Recibeme Dios Amén Ahora yo voy A orar Con ustedes Por ustedes Junto con la iglesia Quédense con los ojos Cerrados Iglesia Extiende tus manos Hacia el altar Señor Como iglesia Nos unimos Con esta gente Que ha sido valiente Y ha dado el paso De fe Te pido por ello Señor Yo sé que tú Los has llamado Y por eso están aquí Porque fueron sabios Y aceptaron el llamado Te pido Oh Dios Que establezca Tu orden En su vida Que ellos sientan La paz Y el gozo De la salvación Y que hoy Sea el inicio De la mejor vida De ellos En esta tierra Sirviéndote a ti Se cancela Todo pacto Espiritual Se cancela Todo compromiso Se hace una renuncia Con el pecado Y se Comienza Una nueva vida Espíritu Santo Entra a morar En ellos Guíale A toda justicia Y a toda verdad En el nombre De Jesús Amén Amén Que Dios los bendiga Dios te bendiga Amén Vayan con los consejeros Dios me la bendiga Tómenle los datos Por favor Dios te bendiga Vayan con ellos Por favor A la señora Si la pueden atender Por aquí cerca Para que ella no tenga Que caminar tanto Aleluya Dios es bueno ¿Verdad? Yo quiero Yo quiero orar Mientras Daniel predicaba Recordé Un compromiso Que hemos hecho De pedirle al Señor Por toda la gente Que le está pidiendo Hijos O descendencia Al Señor Todo el que esté aquí Que esté pidiendo hijos Que está Que tiene su pareja Pero no ha podido Tener hijos Yo quiero que se ponga De pie Y nosotros Ahí sentadito Vamos a interceder Todo el que está pidiendo Hijo Que quizás tuvo uno Y no ha podido Volver a tener Y anhela más hijos Que quizás Nunca ha tenido Quédese ahí En el área Pero póngase de pie Y la iglesia Se une conmigo En esta intercesión Cerremos nuestros ojos Y intercedamos Por los que están pidiendo Herencia de Jehová Los que están pidiendo Herencia de Jehová El Señor les respondió A Zacarías Y a Elizabeth Lo puede hacer contigo Padre Nos unimos en oración Oh Señor Aunque nosotros Hayamos perdido Las esperanzas Tú eres poderoso Y tú haces cosas Sobrenaturales Increíbles Que no están En la agenda De los médicos De los hombres De la De la ciencia De la tecnología Pero que están Pero que están En la tuya Yo te pido Por mis hermanos Y hermanas Que están pidiendo Herencia Bendícele Que hoy se rompa Todo bloqueo Y ellos reciban Y ellos reciban Sanidad Si la necesitan Órganos nuevos Si lo necesitan Pero por sobre todo La unción tuya Que prepare las condiciones Para que ellos Vean Respuesta En su vida En el nombre De Jesús Lo declaro Por fe Para la gloria De Dios Amén Amén Pueden sentarse Mis hermanos Gloria a Dios Ya Nos vamos Y Quiero agradecer A los que han estado Con nosotros Antes de ir Y no quiero recordarle Que el martes Comienza Nuestro discipulado Los que no tienen Información Del discipulado El hermano Pache Estará Ahí detrás Por la parte De la mesa Dando informaciones Hay que inscribirse Se pueden inscribir Por Por la página De internet De la iglesia Triple doble Iglesia Más Anain RD.com O lo pueden hacer Aquí en la mesa En los diferentes cursos Para los que Dieron Los ocho Primeros niveles Vamos a comenzar Un curso nuevo Que se llama Daniel Que yo lo comencé Con los maestros Hace Unos meses El otro trimestre Y ahora lo vamos a dar Para todo el público Entonces Vamos a comenzar Ese curso Nuevo Eso no se inscriban Porque no hay nada Para inscribirse De ese curso O No sé Pudiéramos Inventarnos algo El hermano Pache Para Ok Dice el hermano Pache Que pueden ir Y inscribirse Solo los que cumplen Con el requisito Los que no cumplan Con ese requisito No se vistan Que no le toca Amén Pero hay mucho más En todo lo que Estamos haciendo También quiero Aprovechar ahora Para orar Por unos hermanos Que se van a unir En matrimonio José Enrique Sedeño Y María Elena Ruiz Báez Yo no sé Si yo presenté A Caterin También Que se va a casar Déjenme ver Caterin Jiménez Mote Y Alejandro Santiago Están aquí Eh No sé Si En la tarde Estos se van a casar El sábado Esto es el 25 ¿Ves que la unción Está regada? Amén Vamos a orar Pónganse de pie Estos son jóvenes De la iglesia Que Que han estado Con nosotros Y demás Y que el Señor Los ha unido Y tienen su vida En orden Para unirse En el Señor Amén Y eso es bueno Tenemos que orar Para que el Señor Los cubra Quiero repetir algo Yo promuevo Los matrimonios Es decir Que se casen Porque Lo mejor Es estar casado Dice Pablo Si no tiene El don De estar solo Ahora si tú Tienes el don De estar solo Y te dedica A la obra Pero Hay un verso Que quiero leer De Malaquías Capítulo 2 Verso 16 Que bueno Que lo escuche Todo el mundo Que está aquí Los que se van A casar Los que ya se casaron Los que están Batallando Dice el Señor Al profeta Porque yo Aborrezco El divorcio Ha dicho Jehová Dios de Israel Y al que cubre Su manto De violencia Jehová De los ejércitos Ha dicho Guardad pues Vuestro espíritu Y no cometáis Traición Vivimos en una En una sociedad Condicionada A no Batallar Por nada Y el matrimonio Es algo muy serio Que tiene Que Respetarse Por eso Para nosotros Es muy importante Y la parte Espiritual Del matrimonio Es lo más importante Para nosotros Como iglesia El acto Legal Es un Complemento Del acto Espiritual Que lo tenga Pendiente Todo el mundo Todos los miembros De la congregación El acto Legal Es un Complemento Del acto Espiritual Porque el matrimonio No es Un contrato Para el mundo Es un contrato Para Dios Es un pacto Y yo quiero Que todo La congregación Entienda esto Y los riegue Esto es un pacto Delante de Dios Por eso Hacemos ceremonia Por eso Oramos Y cuando lo hacemos No es para que usted Se devuelva Es para que se mantenga Amén Así que Estos jóvenes Se van a casar ahora Pero nuestro interés Que si Cristo No ha venido En 50 años Yo esté encasado Amén Y así que Pase con todo El mundo Y esa es La expectativa De la iglesia Y del Señor Cuando vamos A la palabra La expectativa De Dios No es que se No es que se Dañen los matrimonios Es que se mantengan Para toda la vida Ahora Es un tema Del pecado Que el pecado Todo lo echa A perder Pero Es la expectativa De Dios No es esa Así que Vamos a orar Por ellos También Vamos a Orar Por Agustín Y Ana Que decidieron Unirse En matrimonio ¿Dónde están Ellos? Vamos a presentar Al Señor Esta semana Se casó También Cristian Y Y Anabel Pero ellos Lo presentamos El El jueves Fue Así que Sigan orando Los solteros Por amor a Dios Si ustedes Quieren Recomendación Hablen con su Pastor Pastor Yo estoy buscando Una sielva Que tenga mucha unción Pero que sea gordita Pelo bueno Ah Esa Háblate con la hermana Tal Tal y tal Porque así uno ayuda Amén Porque yo Yo no me siento Mal haciendo ese Trabajo Porque parte del Pastoreo Amén Eso no es un problema Porque como la iglesia Es grande Si usted se sienta Por aquí Usted nada más Conoce los que se Sientan por aquí Y puede ser que su Bendición está ahí En el medio Amén Y yo quiero que las Bendiciones lleguen Amén Gloria a Dios Vamos a orar Y presentar ante Dios Estos hermanos Padre Gracias por la oportunidad De orar por mis hermanos Que Se unen en matrimonio Delante de ti Lo más importante Que esta unión Sea delante de ti Todo lo demás Es secundario Valioso para El orden De nuestro país Pero Lo fundamental Es delante de ti Únelos tú Señor Únelos tú Y que ellos sean Fieles al pacto Que hacen Delante de ti Declaramos tu bendición Sobre ellos Cúbrelos Fortalécelos Capacítalos Y dale tu bendición Porque la tuya Es la que Enriquece Y no añade Tristeza Gracias por estas vidas Señor Gracias por este culto Gracias por este tiempo Gracias Señor Por Daniel Que nos trajo Tu palabra Nos vamos de aquí Bendecidos Para tu gloria Y tu honra Amén Antes de irse Este sábado Tenemos nuestra asamblea De Ujieres Ya lo saben Nos juntamos El que no tenga Transporte Debe venir Y anotarse Ahí atrás De los Ujieres Será una actividad De todo el día Hasta la tarde Anótese No hay que pagar nada La iglesia Cubre todas Las necesidades Que Dios los bendiga Los que quieren saber Del ayuno De Daniel Aquí a la derecha Los creyentes Los nuevos creyentes De las últimas Seis semanas Incluyendo los de hoy Vengan aquí Con el ministerio De redes A una reunión De cinco minutos Todos los nuevos creyentes De las últimas Seis semanas Vengan aquí A una reunión